hola qué tal a todos bienvenidos una vez más desde la red de alianzas para el todo el mundo mi nombre es ratavivoy desde la argentina transmitiendo para ustedes día 5 habíamos hecho el día 5 así que ayer al final jugando desde cero temporada 3 y ahora sí es lo que vos estás esperando se empieza a venir lo bueno arrancamos ya estamos a casi la mitad de nivel 10 empezamos a poder acceder aventuras así que buenísimo vos que estás ahí que me estás escuchando ya le diste me gusta no que esperas te doy tiempo dale no qué vamos a hacer hay gente que es así ahí en la vida hay varias clases de personas están las personas que se suscriben que le dan a la campanita que vienen para el twitch a ver los directos que le dan me gusta al canal y hay otros que no pero bueno no puede ser para los que son gente que valora el esfuerzo del resto y le gusta esta serie de vídeos y apoya el canal y quiere estar participando del sorteo que vamos a hacer cuando subamos toda esta cuenta al final de la de esta guía y le estemos sorteando puede entrar acá ratavivoy 0 site ahí va a tener los canales de donación que son streamlam paypal puede ser un dólar un euro de ahí para arriba lo que ustedes quieran y si no tienen mercado pago en argentina lo pueden hacer sin extra sin nada así que bueno vamos a arrancar con el vídeo estamos acá calentando el agua para el mate vemos que bueno nos sale una publicidad recién estaba preparando no sabía no me acordaba que tenía la cuenta y cuando entró me salió el mensaje de que bueno se había terminado de matar al titán así que acá tengo la opción de iniciar por facebook que puedo conseguir otras 50 gemas más para los que preguntan por el modo daltónico fíjense que se pueden poner los modos adicionales y todo eso se pueden cambiar los colores de así ahí se hace en la parte de daltónicos y después el soporte podemos ver actividad reciente y fíjense recompensa titanes de recogidas por titán hace 28 minutos no me dio nada especial pero conseguimos la recompensa así que bueno ahí está todo bueno arrancamos arrancamos y vamos a arrancar por acá correo comenzando fuerte dos vales de invocación vamos me gustó me gustó vamos a recoger que tenemos en rojo fíjense en rojo esto es como un niño dentro de una dulcería tengo todo fíjate tengo gemas tengo no sé me estoy volviendo loco hay de todo para recoger así que buenísimo buenos materiales ya empezamos a juntar para la próxima invocación tenemos ahí la misión en la visión mística más a veces que falla a ver si me funciona y me la muestra bueno yo estoy jugando con una emuladora y veces que tienen problemas y me falla ahí entro listo bueno les comentaba están las guías del juego chicos tienen las guías acá tienen las guías de nivel por ejemplo estas guías las hicimos nosotros completamente gratis tienen acá la guía de materiales de ascensión para los héroes de 4 y de 5 recuerden que para pasar a la última ascensión de los héroes de 5 tienen que pasar antes por la de 4 o sea que un héroe de 4 llega a la última ascensión por ejemplo de color amarillo con lo que estamos viendo en la primera línea la brújula los guantes marroncitos la camisa y el orbe violeta que son 4 y después el héroe de 5 estrellas tiene que pasar por eso mismo para llegar a la anteúltima ascensión y para la última lo que está hacia la derecha así que bueno ahí terminamos la visión mística y me va a dar de recompensa gemas un vale de emblema buenísimo vamos a invocar vamos a invocar a ver que nos da tenemos un vale por acá que nos habían dado otro vale de regalo que nos habían dado y ahora cinco horas para la doble invocación por el pase vip recuerden que el pase vip lo van a conseguir gratis en la descripción del vídeo tienen una un link donde ustedes si crean una cuenta nueva desde ese link cuando lleguen a nivel 5 les van a dar un pase vip gratis por varios días bueno a ver tenemos para subir necesitamos 162 y fíjense que no llegamos entonces acá tenemos que subir los almacenes de hierro vamos a poner mejorar el almacén de hierro que me va a llevar un tiempo bastante grande obviamente que no voy a llegar a juntar toda la comida en este vídeo así que vamos a empezar a subir las granjas que bueno ya empiezan a demorar a llevar mucho tiempo fíjense 40 minutos obviamente ya no es tan como antes vieron no es tan fácil pero ahora a ver ahí tenemos misiones que nos dicen obtuvimos ahí por entrenamiento de héroes bueno ahora comenzamos la segunda etapa ya armamos nuestro primer equipo ya tenemos armado nuestro primer equipo tenemos nuestras energías hay que golpear al titán pero antes de eso hay que potenciar a nuestros héroes obviamente de todo lo que me salió no tengo nada que realmente me sirva como para decir bueno reemplazó a skater juli le pongo otro que esto así que vamos a hacer es vamos a potenciar a nuestros héroes vamos a tratar de llevarlos al máximo vamos a subirlos nuestro objetivo ahora acá es subir nuestro equipo de héroes al máximo ese es nuestro objetivo así que el violeta con el violeta los entrenadores se dan de comida no se utilizan todos los de una de dos estrellas que vamos ahí no nos sirven más que para comida así que vamos a aprovechar amarillo con amarillo y ahí en un principio subimos todos juntos en un principio más adelante obviamente no va a convenir hacer esto va a convenir subir un héroe solo y después ir subiendo lo pero por el momento vamos subiendo todos juntos porque bueno también el equipo tiene que subir todos juntos no me sirve tener un solo héroe al máximo y todo el resto que esté débil en un principio en un principio más adelante es otra cosa diferente bueno ahí subió la habilidad del curador buenísimo ya venía haciendo ahora y fíjense ahí tengo un dos tres cuatro cinco héroes no necesito más que eso ahora estamos en nivel 10 no necesito más que esto esto es todo lo que yo necesito así que principalmente vamos a ver cómo está el titán en la alianza no hay titán así que bueno es momento de vamos a dejar esta alianza vamos a dejarla listo dejamos la alianza y vamos a buscar otra alianza para entrar y golpear al titán alguna alianza abierta que sea de bajo nivel es lo que yo necesito a ver esta de acá si quiero ver a ver estos miembros los 55 días última actividad 4 horas últimamente hace 500 no sé cuántos días que no no acá el único que está participando es él no está lindo me gustó ese nombre me gustó el nombre de esa alianza me gustó a ver mi retiro ya no no los nombres que se ponen en las alianzas son increíbles bueno alguna alianza normal debería haber alguna alianza tipo bajita a ver está no lo que estoy buscando es una alianza que se acople a mi nivel sin sin más sin menos que también esté a nivel bajo bueno vamos a seguir buscando porque vemos que no no aparece nada buscar nuevamente a ver alguna que es que aparezca yo lo que estoy viendo por ejemplo es la cantidad de miembros el puntaje de la alianza si tiene por ejemplo acá hay una que pero es sólo con invitación tiene muy poquito puntaje es y tiene un miembro así que me gustaría entrar a esa pero bueno tendría que estar abierta eso sería lo ideal el hecho de que tenga muy poquito puntaje significa que es una alianza relativamente nueva de que no han matado a muchos titanes y que si es relativamente nueva no mataron muchos titanes tienen poco nivel seguramente van a tener van a traer gente de poder bajito con titanes de poder bajo y eso es lo que me interesa o sea bueno continuamos perdón por la pausa supuestamente yo dije que iba a agravar todo lo que hacía pero bueno estuve 20 minutos hasta que conseguí una alianza y lo que estuve haciendo buscando alianza no hice más nada entonces bueno no voy a hacer un vídeo larguísimo de una hora y media donde vean esta sí esta no esta sí esta no bueno conseguimos una alianza tiene cuatro miembros tienen poca puntuación así que es nuevecita y tiene titanes una estrella así que bueno cuatro miembros contándome a mí que acabo de entrar así que vamos a ser el primero en atacar a este titán vamos a ir con todo así que buenísimo esto es lo que quería buscar una alianza así una alianza que que tampoco esté muerta o sea hay alianzas que están muertas por ahí dando vueltas en la red que bueno están ahí en la verdad que cuesta cuesta bastante conseguir una alianza y generalmente uno se mete a siga si no sabes dónde se está metiendo entonces bueno siempre para los que se mantienen lugar en la red de alianzas pueden venir a buscar espacio si hay espacio entre escuelita poder entrar si son nuevos no hay ningún problema obviamente que si tienen cuentas grandes no vengan a escuelita chicos porque para los más chiquitos vayan a otra de las alianzas de la alia pero cuesta cuesta bastante y el buscador la verdad que no es no es muy muy en no sencillo sino que la verdad es que no 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 está muy completo el buscador del juego la verdad yo creo que debería deberían existir más opciones como para poder qué sé yo lo básico no poder buscar una alianza y poder elegir si la alianza que estoy buscando es abierto o con invitación primero que nada segundo por país a ver es una alianza de mi país es una alianza por idioma mira la verdad que no me interesa me da lo mismo si no es de mi país pero quiero que se hable castellano o quiero que se hable inglés o quiere que se hable japonés o que se hable en todos los idiomas no hay problema ver eso también por un nivel de puntuación no para saber a ver estoy buscando una alianza entre tanta puntuación o tanta puntuación o por copas pide copas no pide copas es abierta no pide copas tienen puntuación baja se habla en español poder buscar todas esas opciones en el buscador para encontrar una alianza más acorde yo creo que es mucho mejor estaría muy bueno no me acuerdo si hice la sugerencia en país pero bueno recuerden para golpear el titán de esta manera no hay que tratar de golpear el punto débil siempre y cuando podamos en este momento no nos están permitiendo a ver ahora si nos va a permitir hay que golpear exactamente de esta manera al punto débil con el color contrario en este caso en el verde que es el color contrario el azul y de manera vertical mínimo tres mínimo tres para aturdirlo si golpea más mejor buenísimo mientras más tiros hagamos al punto débil más daño nos va a le vamos a generar al titán por ende más puntos nos van a dar y menos vida le va a ir quedando y eso nos va a ayudar a muchísimas cosas lo va a ayudar a la alianza nos va a ayudar a nuestra cuenta nos va a ayudar en la posición en que quedemos con el titán entonces siempre recuerden aprovechar de tener los tiros cargados ir y dar lo mejor entrar y golpear al titán son seis tiros que se hacen al titán seis tiros si apenas sale el titán ustedes hacen los primeros tres tiros los otros tres tiros los van a tener cargados si es que no subieron de nivel cuando al titán le queden 12 horas ustedes apenas arrancó el titán ustedes entraron y golpearon a las 12 horas van a tener ya tiros y obviamente si a las 12 horas al titán no le bajó la vida no pasó esta raya obviamente no vamos a seguir golpeando porque es obvio que no lo vamos a poder matar pero si pasó esa raya vamos a ir golpeando con todo también tengan en cuenta que si van a subir de nivel lo primero que tienen que hacer es gastar todas sus energías la de titán la de asaltos y por último la del mapa porque las energías del mapa son las que nos dan puntos de experiencia para subir de nivel y lo que pasa cuando subimos de nivel todos lo sabemos no que pasa cuando subimos de nivel se nos recargan las energías entonces si nosotros no golpeamos al titán tenemos las energías del titán llenas y subimos de nivel estamos perdiendo tres tiros que van a hacer más daño que va a ayudar a la alianza que nos va a ayudar a nuestra cuenta que nos va a posicionar en una posición de golpe al titán mucho mejor porque obviamente no es lo mismo conseguir un puntaje con tres tiros que con seis y no es lo mismo conseguir un puntaje con seis tiros que con nueve entonces preferiblemente espérense a que cuando esté por subir de nivel experiencia que aparezca el titán o si ven que el titán no se lo puede golpear más porque se va a dejar ir bueno no suban de nivel espérense espérense al siguiente y si tienen alguna duda hablen con su co-líder mándenle un mensaje que mira tengo este caso que hago subo de nivel espero no espero y esperen que le responda o sea no no pretendan que yo mandé el mensaje y a los dos minutos nadie me respondió entonces subí no esperen que le responde porque ustedes entran a jugar en una alianza tienen que seguir las normas de esa alianza y tienen que averiguar cuáles son las normas de esa alianza eso depende de ustedes si a ustedes los echan de la alianza tengan en cuenta que por lo menos en la red de alianzas en más de un 99 por ciento de los casos va a ser culpa suya así es simple entonces primero que nada tengan en cuenta eso cuando ustedes los expulsen puede pasar que haya sido una error ya pero tengan en cuenta eso cuando ustedes se acerquen a preguntar si porque me expulsaron tengan en cuenta ya tengan en cuenta que puede ser por culpa suya por algo que hicieron por algo que no sabían y si ustedes hicieron algo incorrecto dentro de la alianza y ustedes no sabían también es culpa suya porque ustedes entraron ustedes entraron y ustedes tienen que entrar y saludar y pedir permiso y preguntar es una cuestión de ustedes o sea no es que nadie me dijo no flaco a vos nadie te tiene que decir nada cuando vos te invitan a una casa vos cuando entras lo primero que decís es permiso antes de entrar pedís permiso para entrar a la casa y no vas a la cocina abrir la heladera sacas lo que hay en el freezer te pones a comer empezas a revisar todos los armarios no uno se queda ahí te invitan a la cocina pasas a la cocina pero no empezas a revisar las cosas por qué por una cuestión de respeto porque es casa ajena no es mía no voy a hacer esto no me voy a sacar los pantalones y ponerme cómoda así en calzoncillo y tirarme en el sofá no eso no lo vas a hacer eso lo haces en tu casa entonces cuando vos entras una alianza ajena tenés que preguntar tenés que saludar tenés que hola qué tal que no sé qué hay un grupo acá hay que dejar el número de teléfono dejo el número de teléfono para que me agreguen al grupo cuáles son las normas que tengo que cumplir qué es lo que tengo que hacer si tengo una duda que le pregunto a bárbaro esa es la forma usted cuando entran al grupo entran y que sabes que pidió entrar uno nuevo y le abrimos a bárbaro y qué onda no el tipo de jola el tipo tiró el aviso lo aceptamos al toque pero ya se había desconectado o sea ni espero ni espero el tipo 10 minutos para ver si alguien lo recibía listo ya es un mal agurio encima de que no no espero ni 10 minutos no dejó mensaje bárbaro el tipo al otro día se conecta y qué onda no entró se conectó y golpea el titán pero no saludó nada no ya a mí eso ya me está cayendo mal porque y pero flaco quién quién sos quién sos entraste no te presentas no nada no esto lo otro entonces chicos entiendan después uno lo expulsa y tiene pero qué onda si yo entré golpe al titán yo ya conozco la regla pero yo quién sé quién sos vos yo qué sé si vos conocés la regla yo qué sé si si venís de buena onda o no venís de buena onda entonces ya la actitud te marca diferente hay que venir de frente hay que venir de frente y hay que decir las cosas como son hola qué tal por ejemplo acá yo me uní a la alianza gracias entonces yo pongo gracias vengo unos días a golpear hola a todos listo aunque yo después no voy a estar hablando con la alianza ni nada más pero acá yo por lo menos le estoy dando un mensaje a la alianza para que lo entienda número uno del mensaje hablo en español número dos en el mensaje me preocupé de saludar y me preocupé de hacer las cosas y entrego el pie entonces estoy dando el mensaje este pibe que entró sabe jugar sabe lo que tiene que hacer es educado si después no quiere hablar es otro tema pero nos quedamos tranquilos entienden así que es para que ustedes entiendan más o menos cómo funcionan las cosas bueno habíamos hablado de que tenemos que subir de nivel nuestros héroes y los subimos no lo subimos muy poquito de hecho fíjense que tayron está para ascender me quedan tres niveles para ascender y voy a necesitar mucha comida que no la tengo los materiales me los pide ahí que los tengo jack con jack como lo mismo tengo los materiales pero me va a faltar mucha más comida ven estamos en la misma situación me queda bastante para ascenderlo pero también voy a necesitar la comida fíjense lo que yo les decía los materiales en un principio de ascensión para nosotros desde de nivel bajo en las primeras no va a haber problema para ningún héroe ni para el de 5 para abajo la primera ascensión va a ser muy difícil que le falten los materiales va a ser muy difícil puede pasar pero sería casi imposible fíjense este que es de 4 ya me pide una cantidad diferente de materiales y mucha más comida pero los tengo me pide 3 de estos tengo 2 me pide 3 de estos tengo 6 me pide 2 de estos escudos tengo 22 tengo de sobra no hay que preocuparse por eso hay que preocuparse por lo más adelante entonces ya tenemos un mensaje vamos a necesitar comida tenemos habilitado el cofre de monstruos ya tenemos 20 de energía sabemos qué son 3 tenemos 20 a ver estoy haciendo un cálculo si es que puedo llenar recuerden que al salir de una alianza voy a tener que esperar 12 horas se me va a reducir el pre el premio el titán pero bueno no importa a ver 20 voy a poder hacer 6 veces y no creo que llegue a llenar el cofre de monstruos no no voy a llegar a llenar el cofre de monstruos pero no importa vamos a juntar algo de comida vamos a ver si podemos avanzar en este nivel yo la verdad es que no creo y en este momento la realidad es que a mí no me sirve avanzar no me sirve avanzar pero bueno vamos a probar yo necesito avanzar acá en el mapa ya está yo ahora lo que necesito es subir de nivel mis héroes avanzar en el mapa voy a conseguir un poco más de equipe voy a conseguir por ahí alguno que otro objeto pero la realidad que con con los otros niveles estoy bien podría tener la opción de llegar al nivel 15 el cual me habilitaría eso me habilitaría que pudiese ir al de atlantis que me van a dar mejores cosas pero la realidad es que como tengo el equipo chicos va a ser no difícil muy difícil en este momento en este mismo momento poder alcanzar el nivel 15 muy difícil por no decir imposible vamos a aprovechar cuando queda quedan tres turnos así que vamos a estar acá unos tres turnos haciendo combinaciones si es que podemos la verdad que no vamos a llegar pero la idea era cargar el maná de los héroes y que pase el efecto de baja defensa porque eso me va a complicar muchísimo así que bueno vamos a seguir acá a ver voy a encontrar el del medio ahora con no convenio con tyrum y con cuidado fíjense que justo el violete es el que más daño le hace y está muy cerca de morir los dos entonces no quiero liquidarlos antes de tiempo así que bueno tengan en cuenta que este nivel también es difícil porque tienen barra de poder eso significa que cuando se llene va a haber un poder especial que va a soltar cada uno de estos héroes de estos enemigos y va a complicarnos más la vida bueno vamos con la última che vamos a ver cómo llegamos al final acabo de cometer el peor error de mi vida que es disparar todos los poderes a la vez perdón que me tape la boca me emocioné demasiado menos mal que no se murieron bueno menos mal que no se murieron listo vamos a hacer una vez césar acá un gel mary que es tengo que necesito cargar el azul el violeta ahora lo voy a poder cargar a ver si lo puedo cargar ahí si el azul también sería bueno listo ya tengo el violeta el azul el amarillo cargado se viene el contragolpe voy a aprovechar de usar mi curador ahora vamos a quedarnos acá un ratito a ver si ya tengo cargado todo a ver si llego a cargar el curador una vez más por lo menos ahí que encima tengo ahora el efecto de menos precisión y eso va a ser complicado porque tengo menos precisión un turno más así que bueno si ya está este sería el último turno así que ahora me puedo ir con todo para matarlo total llego el problema cuál es que si llego al final con menos precisión y tiro los tiros y fallan todos agarrate así que bueno a ver causa daño a todos los enemigos causa daño a todos los enemigos todos los enemigos todos los enemigos acá tengo combinación violeta que es la que más daño le voy a le va a hacer al amarillo así que vamos a arrancar por este lado simplemente para asegurarnos voy a cargar mi curador ahora para asegurarnos de poder matarlo fíjense pude matarlo pero bueno necesité el poder de todos mis héroes ahí voy a aprovechar para un diamante a ver si puedo cargar acá lo ideal sería cargar el violeta o alguno de los héroes como hice recién y empezar a disparar los poderes bueno acá ya vemos que el golpe lo vamos a recibir no hay problema entonces vamos a ir con todo vamos a ir con todo ahí a golpearlo y bueno bien lo pudimos pasar yo no puedo creer yo no puedo creer la verdad eh chicos les juro que este nivel es difícil les juro que este nivel es difícil no sé que no no soy un grande ya sé que muchos deben estar diciendo rata lo que pasa es que vos sos un grande no soy un grande no sé le juro que ese nivel es difícil si ustedes ven mis videos anteriores van a ver millones de mensajes millones de mensajes donde la gente me dice rata no puedo pasar ese nivel llevo un mes tratando de luchar para pasar ese nivel no sé eh vamos a tener que seguir jugando no entiendo vamos a subir un poquito acá eh tenía no el violeta es así que el violeta igual el que manda ahora es el verde el verde skitterhull buenísimo eso me sirve muchísimo porque fíjense que son todos azules los de este nivel no sé si lo vieron son todos enemigos azules así que así que eh y vamos a tener que ir a luchar che vamos a ver hasta donde llegamos el otro galita no creo que lo pasemos ese sí que realmente no creo que lo pasemos va a ser mucho más difícil que este así que bueno eh a pesar de que son todos azules cabe aclarar la idea no son enemigos de élite los enemigos de élite son los que tienen barra de poder estos no tienen barra de poder estos son enemigos comunes es un nivel común el cual eh vamos a tener ciertas etapas ciertos enemigos y al finalizar nos vamos a poder encontrar con uno o dos enemigos y esos enemigos si van a tener una barra de energía de poder como la de nuestros héroes y van a tener un ataque especial eh esto es un nivel común ¿no? para que ustedes lo entiendan eso es lo que sería un un nivel común después están eh niveles de élite de enemigos de élite que son los que eh tienen enemigos que todos los enemigos de ese nivel tienen una barra una barra de poder y poderes especiales y eh al final nos encontramos con un con un jefe final que tiene obviamente más poder y que el resto y también está los los eh están los niveles especiales en la primera temporada no hay niveles especiales eh está el nivel final que es el del jefe final que ese es bastante complicado es la verdad el jefe vendría siendo como una especie de titán no hay límite de tiempo eh pero la verdad que tiene muchísima vida muchísima vida el jefe final y lleva un tiempo no importa los héroes que ustedes tengan pueden ir con niveles con héroes de 5 todo la verdad que son son niveles que pueden demorarse hasta 10 minutos estar jugándolo así que bueno terminamos miren que bueno todo lo que recibimos vamos al siguiente vamos a ver que onda este eh después en la temporada 2 vamos a tener niveles especiales y hay varios niveles especiales los niveles especiales costan de lo siguiente de varias fases por ejemplo eh hay niveles que tienen eh niveles que se llaman bajo el agua por ejemplo que lo que van a hacer es que ustedes van a tener un contador acá de movimientos esto es un movimiento ¿no? y al cabo de cierta cantidad de movimientos ustedes van a tener una barra de oxígeno cuando esa barra de oxígeno llegue a cero o sea ustedes van a tener no sé 10 movimientos 12 movimientos cuando terminen esos 12 movimientos si ustedes no pasaron la fase esta que tienen acá en el nivel el juego les va a empezar a generar un daño un daño de vida eh si que va a pasar que cada movimiento que ustedes hagan va a ser como que se están ahogando se están quedando sin oxígeno y el juego les va a empezar a quitar vida eh obviamente ustedes dicen uy que difícil no pero pará cuando vos matas a todos los enemigos de este nivel ¿no? ponele yo eh tengo la barra de energía y la barra de energía cada movimiento hasta que nos maten lo pasemos cuando lo pasamos se me vuelve a cargar y tengo eh otros no sé 10 o 12 movimientos para matar todo esto y pasar y lo mismo con el final después por ejemplo hay uno que eh aumenta el nivel de maná pero el daño que generan los poderes es menor después por ahí hay otro que cada movimiento que ustedes hagan le genera un pequeño daño de veneno a todos los héroes eh hay varios niveles especiales eh y después tienen la otra fase de los niveles especiales que aparece un enemigo eh en el caso de la temporada 2 es un eh un caballito de mar o hidrocampo se llamaba hidrocampo creo que se llamaba el nombre por ahí me estoy confundiendo no estoy seguro pero eh va a aparecer eh ese animalito que cuando ustedes lo maten les va a generar les va a dar una moneda de atletis a ustedes al juntar 100 monedas de atletis van a poder hacer una invocación y conseguir un héroe así que eh después por ejemplo hay otros niveles de aventuras donde aparece un cofre un cofre cerrado y ese cofre eh cada 3 turnos se abre cuando se abre ustedes lo van a poder golpear solamente ahí y si lo derrotan les va a dar algo especial para invocar héroes que van a juntar ¿no? obviamente creo que es el de disfraces el de cofre bueno logramos pasar vamos a ver que onda este que les parece estoy con todo hoy eh a full uff como estoy guiño argentino 80 uy como estoy bueno hoy como estoy que me tengo a afeitar eh arranqué arranqué lunes lunes de limpieza lunes de muchísimas cosas dije bueno voy a conectarme voy a golpear a los titanes y voy a a ponerme a a trabajar en la casa rápidamente ¿no? y claro abro y tenía la cuenta de de la guía jugando desde cero y bueno si hago un movimiento lo tengo que grabar entonces ya está tuve que ponerme tuve que ponerme a grabar el video para así cuando termino el video cambio para las otras cuentas y juego y golpeo en mis otras cuentas que tengo que en total son 4 chicos ya les dieron me gusta el video eh vuelvo a preguntar ya les dieron me gusta el video recuerden que al llegar a las 500 visualizaciones eh o 100 like 100 like que no es nada eh hago la subida o el estreno del siguiente video así que si les interesa la guía quieren ver la siguiente parte depende de ustedes si ustedes si yo subo el video y en 5 minutos le ponen 100 like automáticamente termina ese video estreno el otro si ustedes se demoran una semana en llegar a las 500 visualizaciones y de ustedes porque son ustedes los televidentes los que les estoy dando el control del canal de cierta forma eh ustedes se demoran una semana en que se cumplan las 500 visualizaciones o los 100 like lo que se cumplan primero y bueno se demoran una semana en el siguiente video yo en este momento tengo más de 10 videos subidos al canal que están ahí van ahí eh los tengo 10 capítulos ya subidos ya grabados que es más eh en el principio bueno había que explicar mucho y se demoraba todo todo el tema pero los capítulos que estuve haciendo la verdad que fueron de 20 minutos media hora vamos 22 minutos y creo que ya estamos con este ah no bueno me quedan los asaltos pero bueno estuvimos explicando varias cosas hoy así que perdí a mi curador ya empezamos a ver que se complica igual este el nivel difícil este ya les dije que era complicado eh así que bueno y acá no me puedo dar tanto el lujo porque fíjense que ya no tengo el curador entonces acá la vida que me saquen a menos de que utilice eh a menos de que utilice pociones ya no la voy a recuperar entonces acá es uff y la idea no es usar pociones si tengo que recurrir a las pociones voy a recurrir pero la idea no es recurrir a las pociones se viene el poder especial el cual me genera bastante daño y a ver si lo puedo matar a este de una sin utilizar los poder aprovechando de cargar el del violeta que me vendría muy bien ya lo tengo cargado ahí tengo un diamante con esta combinación azul debería matarlo y listo bueno vamos a ir con esto al jefe final y de vuelta son dos a ver causa daño a todos los enemigos causa daño a todos los enemigos y tengo más violeta de este lado así que vamos a arrancar con este primero skitter cool para bajarle el ataque lo bueno es que fíjense que cura el héroe un 50% del daño causado eso hace que se mantenga más tiempo con vida vamos con tirum a full vamos a activar el violeta y el diamante a ver si lo pudimos matar bueno nos sacamos a uno de encima buenísimo voy a tirar acá para cargar a Bain a ver obviamente que viene el contragolpe a ver si puedo cargar a Bain bajarle un poco más de vida ahí le dejó un poco más de vida voy a hacer violeta porque obviamente ya no no voy a poder evitar el primer disparo de su poder ¿no? ahí vamos a hacer otro fíjense que rápido que está cargando el poder acá no me queda otra opción que tener que recibir otro impacto bueno vamos con el segundo impacto ya mis héroes empiezan a a flaquear un poco a ver si con esto ya cargué le quedan 111 bien bueno buenísimo por un lado lo logramos pasar vamos todavía uff vamos a visitar acá las donaciones el apoyo le dije que se venía lo bueno miren todo lo que recibimos más dos héroes vamos a ir al siguiente ya está olvidate o sea ya está este lo pasamos pero con con los ojos cerrados nada no vamos a empezar a hacer tonteras vamos a jugar bien porque la última vez que nos pusimos a hacer tonteras con la cuenta perdimos perdimos un nivel y fue la mancha negra y fue muy temprano no correspondo a ver aclaremos algo aclaremos algo vamos a poner vamos a poner las cosas como son chicos si perdimos un nivel del mapa lo perdimos y perdimos recursos que la idea era tratar de hacer todo el video sin perder recursos listo lo acepto ahora no lo perdimos porque yo estaba equivocado en mi estrategia lo perdimos porque me puse a tontear lo puse en automático me puse a explicar un montón de cosas y cuando pestañe ya me habían matado todos los héroes porque a veces que pasa entonces eso fue un error mío de no haber prestado atención si hubiese estado más prestando atención por eso es que no hago directos de estos videos si hubiese estado prestando más atención hubiese podido haber ganado ese nivel que ya lo habíamos ganado y de hecho es un nivel que hicimos muchísimas veces y siempre lo pudimos ganar obviamente no en automático por el momento pero fue por un error mío por una tontería por estar tonteando más que nada bueno vemos que acá avanzamos tranquilamente muy tranquilamente la verdad que diría demasiado tranquilo este nivel de hecho ni me estoy preocupando por el jefe final ni me estoy preocupando por los contraataques ahí tengo el curador vamos a hacer este diamante no hay ninguna estrategia acá simplemente estoy limpiando lo más que puede el tablero lo más rápido posible porque digo lo más rápido rápido posible porque hay una estrategia vuestro y el otro pues tampoco me interesa estar 10 horas grabando acá viendo como yo hago combinaciones o sea trato de pasarlo lo más rápido posible por ustedes más que nada así que bueno ya tenemos liquidado este vamos a liquidar este otro ahí me perdió un diamante pero acá tengo combinación violeta acá tengo combinación roja y un azul que se viene en combo bueno pero vamos a hacer la violeta con la roja y ya con la azul termino así que bueno vamos al jefe final fíjense tenemos dos jefes finales daño ni me voy a calentar en fijarme vamos a ir con todo tú 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 son verdes así que el rojo es el que más daño le hace voy a ir ahí fíjense ahí ya liquide a uno voy a utilizar a Bain el curador Bain el diamante chero estrategia ni me fijé vamos a ir con todo atacando a saco no sé qué pasó ahí que no ah se curriza aumentó el nivel de ataque chao vieron pasamos el anterior que era el de las alitas de las alitas y este lo pasamos fácil bueno conseguimos todo llegamos al anteúltimo estaría bueno haber podido terminar este nivel pero bueno nos faltan energías pero están los asaltos pero están los asaltos ahí está ahora sí bueno vamos a chequear estamos al 70% fíjense eh viene ahí 70% tenemos la mitad del cofre de héroes pero perdón tenemos la mitad del cofre de monstruos y tenemos el cofre de héroes a ver tenemos nuestros constructores completamente ocupados acá se me va a desbloquear uno campo de entrenamiento me falta comida así que vamos vamos a chequear ahora los asaltos vamos a esperar a ver que termine este cuánto nos pide para mejorar nos pide nos pide un nivel de hierro que no tenemos pero fíjense 171 buenísimo ya llegamos a la cantidad que necesitamos de hierro y eso nos va a llevar a desbloquear otras fortificaciones de los edificios así que muy bueno que tenemos podemos aumentar el campo de entrenamiento a ver que nos pide comida 30 minutos vamos a aumentar el campo de entrenamiento porque bueno hay un nivel que está un poquito más adelante que me va a servir que se demora un poco más de tiempo pero me cuesta poca comida poco reclutas y no necesito ítems así que ese nivel nos va a servir muchísimo ahora tengo uno de los de los fíjense tengo uno libre poca comida así que lo vamos a usar vamos a abrir la atalaya ahora sí ahora hoy es día de venganza empieza la venganza a ver esta persona me atacó es de nivel 19 tiene bastante poder más que el mío así que no la vamos a atacar por el momento lo vamos a dejar ahí este es de nivel 13 así que la vamos a ir a atacar automáticamente es de nivel más bajo que el mío es de nivel superior pero el poder de equipo que tiene es más bajo del mío así que no lo voy a no lo voy a ir a atacar de una aparte tiene a colen que está en nivel muy bajo y es de maná lento así que eso me va a facilitar este de acá que es soberon que la verdad que es bastante dolor de cabeza pero como está bajito y encima es de maná lento lo voy a ir con todo no creo que llegue a matarlo a ver si se arma una combinación no bueno va a disparar su poder que la verdad que es un dolor de cabeza pero si lo pudiese haber evitado mejor pero bueno no hay veces que no se puede vamos a ir con esta combinación a ver si logro este ya cae este está pronto así que vamos a ir con este ahí tengo al curador uy me bajaron a skater que mala onda eso es mala onda eso es mala onda ahí ya el panda muere cargo a Bain me voy a tratar de sacar a B a Colin de encima que es el que más me va a complicar vamos a ver si con esta buena combinación del tablero nos despedimos de Colin y ahí me queda Brianna que Brianna tiene un poder pasivo pero aumenta su ataque en el contragolpe pero no tiene un poder de ataque directo entonces la puedo dejar para el final es peligrosa es peligrosa si están todos los héroes activos le aumenta todo el ataque pero bueno hay que tener cuidado por el momento la podía manejar ya obviamente con un poco más de vida no bueno tenemos la primera venganza no estamos gastando comida estamos recuperando comida a ver ¿se acuerdan que este había dicho que estaba complicado? bueno ahora puede que no esté tan complicado a pesar de que tiene un poco más de poder a ver tiene esta tropa de 3 de 2 estrellas no tiene las tropas subidas este va a ser complicado y este a ver en cuánto está 300 y 490 261 el azul va a ser más fácil ven está ahí 250 461 y este es el que me va a complicar que es el más fuerte de todos y yo a ver quiero ver cómo tengo mis héroes estoy en 300 500 ahí tengo más vida este está igual este está igual está igual que el otro fíjense este está un poquito más bajo y a hackman está más bajo todavía y tengo las tropas más bajas no no este está muy parejo está muy parejo mi equipo con el del pero el del tiene una leve ventaja así que todavía no me falta me falta vamos a ver este ya lo habíamos revisado recién vamos a ver qué tal este a ver es de nivel 12 pero bueno lo mismo acá a ver este me acuerdo que lo había matado y se me complicaba tiene a bukon tiene a bukon y está bastante no literalmente este tienes de mana lento fajir podría ser pero este complica y este también complica y a ver cómo tienen las tropas es de nivel 12 tiene una tropa acá una tropa acá podría ser podría que lo gane podría que lo pierda pero por el momento lo vamos a dejar ahí lo vamos a dejar ahí un poquito más me falta nada más este no a ver qué asalto podemos este tampoco este es de nivel 15 menos estamos buscando a ver este menos este otro no para acá ya para abajo habíamos visto que no así que vamos a ir a salto no me fijé aventuras che ahí me cometí un pequeño error bueno tenía el hierro de la mina las gemas todavía que me quedan bueno 37 minutos dos energías para recoger seis gemas pero la verdad que para mí dos energías en este seis gemas no es mucho para mí dos energías es bastante entonces la realidad es que por ahí no me conviene hacer ese nivel si ustedes pueden la opción buenísimo siempre recojan gemas pero no me influye dejarlas pasar es bastante y la verdad estoy ahí con el nivel pude que no lo pases ese nivel así que bueno vamos a hacer asaltos tenemos para subir los héroes así que vamos a subir los héroes a ver ahí me fijé a ver vamos a subir un poco el curador porque el curador está en un nivel bajo vamos a subir a Vayne también que Vayne está bien bajito no yo no tengo comida vamos a ver si podemos levantar algo de comida ahí por lo menos para tener algo fíjense que acá no vamos a tener mucha opción de elegir contra quien nos de andar buscando algún oponente vamos a tener una opción que va a ser el último que vimos recién que obviamente no así que gastamos 700 en este tiene bastante poder fíjense tiene héroes muy complicados muy complicados es de nivel 14 no tiene las tropas subidas pero tiene héroes muy complicados esta es de maná rápido y me va a complicar muchísimo la vida esta Gretel tiene bastante complicada este de maná rápido bien armado el equipo no me gusta como los posicionó pero bueno eso es otra cosa pero la verdad que un equipo complicado olvídate no a ver este de nivel 15 tampoco nivel 17 no nivel 20 menos y a ver nivel 11 18 75 puso este de maná rápido o el contra este no creo que le gane pero no importa vamos a ir contra este porque bueno no nos queda otra aprovecho que tiene tengo como una muy leve oportunidad chicos muy leve oportunidad pero la realidad es que tiene héroes mucho más poderosos que el mío tienen más o menos el mismo nivel de vida que mis héroes pero la diferencia es que golpean muchísimo tienen poderes mucho mejores entonces cuando cada uno de estos dispare su poder como en este caso me van a complicar bastante la existencia muchísimo entonces la forma de ganar este nivel sería poder derrotar los héroes antes que disparen su poder pero como ven es algo muy difícil muy difícil muy complicado sobre todo porque le están liquidando están liquidando como si fuera no sé un black friday que están las cosas en oferta así se están llevando mis héroes demon you no no mal mal y bueno listo y eso que todavía no se activó buco que le aumenta el nivel de ataque a todos bueno también le da un tema de fallo pero no importa tenemos que hacer algún asalto ahí a ver aparte nos sirve para bajar las copas a ver si nos dan alguien de mejor nivel para pelear este de nivel 12 tiene algo más o menos parecido a ver si le podemos ganar pues el tema es ese si ustedes van subiendo las copas también van a ir saliendo héroes cada vez más poderosos este héroe que está en el medio chicos tengan que tener cuidado porque recupera vida y aumenta el nivel de generación de maná de los héroes eso les va a llevar si está con mucha vida va a ser un dolor de cabeza hay que tratar de esos son héroes ya son los primeros héroes de tres estrellas que son especiales no tienen poderes que esos no son sanadores más es un sanador soporte y son héroes clave en el juego sobre todo para los equipos de defensa y demás entonces recuerden que no no se puede va si se puede pero la realidad es que no tiene un buen uso el armar un equipo de defensa que sea puramente de golpe o puramente defensivo un equipo puramente de golpe sería un equipo donde yo pongo cinco golpeadores directos aunque sean de manera rápida y estén al máximo es muy fácil de estar a un nivel parecido por derrotar a ese equipo y con un menor nivel también lo mismo que si yo pongo cinco curadores también o sea hay formas de poder evadir eso la idea es tener un tanque en el medio que sería el héroe más fuerte el que más pueda resistir y que tenga algún poder que nos ayude a resistir esa posición a que el resto de los héroes puedan cargar su poder y que se mantenga ahí después los golpeadores a los costados y en la punta por ahí algún curador o algún soporte que potencie más el equipo a nivel defensivo y a nivel ofensivo y defensivo así que bueno esa es más o menos la idea conseguimos algo más de comida a ver vamos a ir contra este la realidad es que no debería haberlo hecho pero bueno no importa tan muchísimo pero muchísimo más elevado de lo que yo no sé se me se me mezclaron las neuronas y dije sí se puede pero después empecé a ver y me di cuenta que Bain por ejemplo tiene muchísima más defensa tiene unos pontitos más de vida pero tiene muchísima más defensa que el mío eso ya significa una una cantidad muy grande en su vida en la variedad de cómo cómo cambia la vida tiene este que golpea este otro que golpea y que la verdad que son bastante complicados así que bueno por lo menos si me logro llegar a Bain me pongo feliz pero como viene no creo que lleguemos este cuando ataque va a eliminar un héroe olvídense lo va a eliminar de una este dispara su poder y baja a un héroe de una porque golpea muy fuerte muy fuerte así que bueno no sé por qué cometí ese error de atacar pero bueno no importa a ver este de nivel 12 17 no yo que me estoy fijando es vean yo los míos están todos en la primera alineación acá tengo primera alineación o ascensión segunda primera segunda tercera no automáticamente no a ver entrenador facilidad primera sí primera sí segunda de tres estrellas y segunda ya está complicado y Bain en segunda pero tiene el entrenador así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué onda tiene un par para arriba un par para abajo así que vamos a ver qué onda estoy pensando si hago esta esta línea va a subir puede vamos a ir con esta vamos a ir con esta vamos ahora a hacer esta de acá verde no horrible el tablero como todo a ver si se mejora un poco vamos a ir con esta violeta horrible voy a utilizar al violeta con el amarillo acá voy a ser un poco más consecuente con los colores para asegurarme te podés caer de una vez por todas entrenador por favor te lo pido gracias se viene el poder se viene el poder de Bain bastante se viene el poder de Skitterhull si es que no me lo matan no me lo mataron como les decía ya la diferencia es bastante grande creo que si hubiese podido ahora vamos a intentarlo de vuelta vamos a intentarlo de vuelta no hay problema revancha vamos a atacar de vuelta creo que si puedo llegar a quitarme al entrenador desde un momento va a ser mejor acá tengo que quitarme ese entrenador antes que dispare de su poder y empezar a atacar de manera consecuente y en dominó listo ya nos despedimos del entrenador listo a ver Violeta listo curador a cierto que esa me baja el manada como me complicó la existencia bueno se vienen estos dos a ver si la banco soporte puede ser no que bestia que bestia que bestia como me arruinó ahí a ver si puedo llegar a ver acá le bajo el poder esto me va a ayudar muchísimo vamos a sacarnos a 20 encima y con esta combinación debería poder matar al Violeta a este de acá listo bien pudimos vieron es una cuestión a veces que pasa es una cuestión de que un pequeño cambio en el asalto significa todo a veces que bueno ya no tengo más energías es eso un pequeño cambio en el asalto estamos a 7.200 terminamos el cofre vamos a ver que nos dan opa miren moneda de Atlantis esto es lo que les comentaba esta moneda nos va a servir tenemos un vale de invocación perfecto acá juntamos hierro el pase VIP que todavía lo tenemos por tres días así que buenísimo nos va a ayudar un montón vamos al portal de invocaciones a ver que nos dan y a ver nos puede salir un héroe de tres o nos puede salir una tropa nos puede salir algo bajito para comida nos sale un héroe de una estrella no importa no importa eso no importa nosotros ahora tenemos que darle de comer a nuestro equipo así que ahora cuando el campo de entrenamiento se termine no vamos a gastar gemas porque no no vale la pena vamos a empezar a subir acá ya vemos que empieza a decaer mucho la comida la comida me está fallando muchísimo entonces ahora que necesito comida y subir a los héroes entonces vamos a empezar a invertir en subir las granjas lo más que podamos vamos a subir de nivel los héroes a ver si podemos subir por lo menos ascender uno a la siguiente ascensión no tengo más comida así que bueno nada acá es donde empieza otra de las trabas del juego que hay que tener paciencia hay que subir la comida hay que subir el hierro y hay que subir todo lo demás bueno terminamos así estamos al 70% calculo que es muy probable que en el siguiente nivel lo terminemos en el siguiente video así que bueno muy bien muy bien y ya nos acercamos a la parte 12 donde nos van a habilitar ya prácticamente nos habilitan todas las funciones del juego en el nivel 12 ya podemos ver hablar de lo que son las guerras vamos a poder hablar de los eventos especiales y de un montón de cosas así que bueno nivel 10 chicos fíjense fortaleza nivel 7 esta que la tengo que subir la atalaya la tengo que subir porque está muy bajita y eso va a atraer muchos tengo que por lo menos tener una diferencia entre estos dos niveles uno o sea que si esta está en 7 esta debería estar en 6 pero bueno tengo ahí las fortalezas de hierro ya tengo para subir al siguiente nivel la idea es llegar al nivel 10 es de la fortificación y una vez que llegue al nivel 10 ahí si empiezo a bajar un poquito y me empiezo a concentrar en todos los edificios en nivelarlos en el nivel del almacén de comida las granjas y todo lo demás pero ahora estoy me está faltando comida y me está faltando subir a los ceros me está faltando nivel con los ceros entonces vamos a hacer una pausa y nos vamos a concentrar en eso bueno a ver que más aventura estamos acá tenemos el cofre de monstruos las gemas no no puedo hacer mucho tiempo no voy a hacer 4 minutos de tiempo voy a poner una pequeña pausa vamos a esperar que se cumplan los 4 minutos y vamos a terminar este video por lo menos ya haciendo el último video la última la última fase de las ruinas de Seinfeld y bueno no vamos a poder hacer porque ahí se me fue a mí en la falla porque obviamente me faltan las energías de salto así que voy a poner una pequeña pausa bueno seguimos después de la pausa que duró fíjense ahí el tiempo así que bueno vamos a hacer el último y ya cortamos con el video después lo edito recuerden no te olvides de suscribirte activa la campanita para que te enteres de cuando salen los nuevos videos y obviamente deja tu like obviamente y si quieren más información sobre la red de talentos la red de talentos sobre la red de alianzas y todo lo más visiten la página rata video y zero site ahí tienen la dirección donde está la página de twitch para que se suscriban tienen la dirección de google drive donde están todas las guías del juego todas las guías que hacemos que subimos ya estamos trabajando en la guía de la tercera temporada tienen la guía completa de la primera temporada de la segunda temporada hecha llegó un esfuerzo gigante la tenemos en español y en inglés ojo ojo acá nosotros desde la red de talentos de estos pequeños rincón en argentina haciendo la guía siendo la única guía porque hasta ahora no salió una no salió otra pero la única guía del mapa que hay de atlantis tanto en español como en inglés es de la red de alianzas le hicimos nosotros si si le hice yo con un esfuerzo que llevó un tiempo gigante de hecho en su momento la anuncié muchísimas veces pensando que bueno a ver si alguien se iba a decir no a ver si le gano ese pibe y lo hago yo primero y bueno me ayudaba un poco me costaba muchísimo trabajo pero la realidad es que nadie quiso tomarse el trabajo de hacerla fuimos los únicos y bueno en este momento ya le están usando las alianzas top de hecho varias de las alianzas top ya me contestaron en algunos de los mensajes de los foros agradeciéndome por por haber hecho la guía y también por haberla hecho todo a nivel inglés así que fue de una gran ayuda y bueno que más decirles una herramienta más que hay por ahí dando vueltas así que aprovechenlas porque son cosas que les van a servir muchísimo fíjense que estoy jugando muy mal muy mal y aún así logramos pasar el nivel así que bueno terminamos ya nivel 10 nivel 10 fase 9 despejada no no yo esto tengo que sacar una foto porque tengo que sacar una foto tengo que sacar una foto porque bueno después no me creen a mi después no me creen es groso esto es sinceramente bueno a ver para la ahí está bueno chicos para la red de alianzas estamos acá saludando estamos haciendo el video de la temporada 3 en el nivel 10 día 5 nivel 10 y fíjense nivel 10 fase 9 despejada llegando en el nivel 10 día 5 acá tenemos fíjense el nivel de experiencia como venimos y vean el equipo vean el equipo sin haber gastado recursos con esto con esto logré pasar eso yo imagino que muchos estarán diciendo que se acuerdan de de cuando empezaron a jugar y todo que era muy complicado pero bueno lo logramos logramos todo eso en muy poquito tiempo así que vamos a ver cómo está el mapa última vez terminamos ya al 76% vemos que tenemos opción de subir algún que otro edificio ya está por terminar esto a ver podemos subir el almacén de comida que va a llevarnos 4 minutos o podemos subir una granja vamos a subir una granja así ya cuando nos conectamos la próxima vez ya tenemos todo subido y vamos a aprovechar miren ah buenísimo un poco más de comida eso nunca viene de más vamos a ver si podemos darle de comer algún héroe y subirlo un poco más ven que sobre todo está medio flaquito ya es como la abuela nene le diste de comer a tus héroes mirá lo que dice el amarillo está medio flaquito hay que darle de comer tiene hambre ese pibe así que bueno el verde a ver si puedo no bueno le puedo dar uno listo estoy bajando la comida porque obviamente no voy a estar entrando después voy a ver cuando entro por ahí a la tarde hago otro video pero cuando se me llene voy a recoger todo y no quiero llegar al máximo y desaprovecharme de comida así que bueno esto fue la guía jugando desde cero temporada 3 estamos en el nivel 10 chicos terminando recuerden hagan sus danos y apoyo al canal denle me gusta el video y van a estar participando para el sorteo final cuando terminemos esta guía así que espero que les haya gustado mi nombre es Rata Vivoy desde Argentina para todo el mundo y la red de alianzas nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!